Bueno gente, antes de comenzar con el vídeo, este vídeo está especialmente dedicado a DanielV22, que es uno de los moderadores de mi canal, que me ha dedicado un vídeo muy especial, la verdad, yo me emocioné bastante porque es un vídeo que le ha hecho él de los mejores momentos de mi canal, básicamente como un resumencito de 2021 jugando con él a juegos, tanto en mi canal de Twitch como aquí en YouTube. Esta reacción ya lo reaccioné en Twitch, que por cierto me podéis seguir en la descripción, que en mi canal de Twitch últimamente estoy haciendo muchísimos directos, estamos jugando muchos juegos y tal, así que chavales, para no perder mis cositas y mis novedades ni nada, os recomiendo que me sigan en Twitch. Bueno, este vídeo es bastante cortito, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo de preparar un resumen de 2021, ¿vale? De mi canal, no me ha dado tiempo gente, lo siento, pero bueno, no os preocupéis, que probablemente en 2022 puede que haya uno, no lo sé, pero puede, ¿vale? De 2021, este resumen, pues bueno, ha sido cortito, ¿vale? En plan, algo así ligerito que nos ha hecho Danielu22, que no tenía previsto hacer ningún resumen de 2021, de clips de Twitch o de lo que sea, pero Danielu22 no lo ha dedicado, especialmente de clips de Twitch de 2021, ¿vale? Que es básicamente un resumen rápido, vamos. Y bueno, pues la verdad que especialmente agradecimientos a Dani por hacer este pedazo de vídeo, ¿vale? No quiero dar muchísimo detalle porque quiero que vosotros mismos lo veáis. Bueno, así que gente, aquí os dejo con mi reacción. Vamos a ver qué vídeo especial es. Lo primero, ya la de qué nos ha preparado Dani. Venga, gente, aquí lo tenemos. Mejores momentos 2021 Tileis, dura 5 minutos. Recompilación de mejores momentos con Tileis, vamos a ver cómo lo ha editado. Muy buenas Tileis y bienvenido a este vídeo. En este caso, un vídeo express, sorpresa e improvisado, que si quieres lo vas a poder reaccionar en tu canal de YouTube. O en un directo en Twitch. Y este vídeo lo subo a YouTube como oculto para que sea exclusivo para ti, porque voy a dejar algunos momentos que nos ha dejado este 2021 que acabo de terminar. Por último, decir que van a ser clips de Twitch, del directo que hicimos los dos juntos en persona. Y también van a ser, pues, YouTube Shots de los vídeos que hemos hecho juntos. O también clips de Twitch. De directos a los que he echado por llamadas de voz. Y había algunos momentos así más épicos. O sea, que épico, ¿no? O sea, como por ejemplo el Aonde Va, que fue también el 2.0 y el 2.0 que fue en Twitch. Eso es sagrado. Voy a dejar así algunos clips para tener como un recuerdo del 2021. Así que bueno, no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. A ver, a ver, a ver. El 2021 nos ha dejado con el meme del año. A ver qué meme del año, chavales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ostia tuve super bioparty que rapizo tio que dices no aqui no se me ve tio osea mira vamos a trase un poquito vale que no se me ve a la camara no tio no que rapizo tio que dices no ha sacado los clips mas epico pa que digo nada no voy a decir nada no voy a hablar no voy a hablar porque como va adelante que haces no 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 oh que gano empate empate ostia tu que dices me cago me cago aqui esto fue una locura eh empece a pegarle a todo tio a la mesa porque me di una rada de que me haya ganado tio aqui me dice mangle que estas viendo estoy viendo los mejores momentos de mi canal que nos ha preparado danielov22 y la ha quedado todo bien nos ha dejado con una nueva serie en el canal un poco un poco un poco que pone ahi tio un poco el pero con muchas risas que pone tio un poco con pero con muchas risas no se lo que pone por cierto el mario party para cuando dentro de nada el reino de los fogones es verdad del mario odyssey pues y lo peor que es todo todo adelanto todo adelanto todo adelanto adios ese del youtube short que subí tio como lo has conseguido descargar tio que bueno ya disponible que buena liga nooo 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 no te creo tio que bien lo has hecho nooo hay cuanto le quedo basicamente la joya de mi youtube short que he subido y tambien de click de youtube osea de click de twitter perdon venga corre el cuarto el cuarto ojito eh ah no tio ah no sale el aplauso fuerte guau tio aqui eso es lo que me ha escudido la verdad cuando vino dani que es que se veía la pantalla muy estirada osea ah tio que rabia que se viera mal el mario car wii chavales pero bueno al menos salgo salgo he cogido los short clips de tweets dicho al principio del video si la verdad vamos si si ya lo se pero no se me gusta decirlo quise osea tio pero es que mira como vuelo eh ahi ostras tio que bueno es que mira como huele el funky con tio aonde va aonde va en que rabia que se graba asi con mala calidad tio y momentos random como estos jaja no tio eso es lo que menos me gusta bro la madre que tapara lo de la carta esa que hable con la guillo ah jaja la carta que mas odio de stildes tio no me gusta nada dos minutos hablando con la to el rato guillo te las quito toba te las quito toba te las quito toba te las quito toba venga tirame al boomerang jajaja se mamo jajaja se me apagó la switch jaja meti al boomerang tio y de repite se me apaga la switch en mi directo y en todo Créditos, créditos Realización Danielv22 Edición Danielv22 Grabación Danielv22 Colaboradores Almitachan Ubu, vídeo de Custom Tracks Agradecimiento a la comunidad de T-Lakes Almitachan Ubu Participación en vídeo de Custom Tracks Agradecimiento especial a T-Lakes por contar conmigo Para vídeos y directos Hostia, tío Que no me he cambiado todo el texto Feliz año nuevo, T-Lakes Pues hasta aquí llega Esta recopilación de mejores momentos de 2021 Esperemos que el 2022 nos traiga más momentos así Mejores Así que nada Nos vemos ya en 2022 ¡Sí! Hasta la próxima Hostia ¡Qué pedazo de vídeo, tío! ¡Ostras! Te ha quedado muy bien, ¿eh? Mejor en un momento de 20 inútil Hostias Muchísimas gracias, de verdad, Dani Estoy muy feliz, de verdad Gracias por este pedazo de vídeo Estaba pensando en hacer uno Yo mismo, pero... Me has ahorrado el trabajo Muchísimas gracias, tío, de verdad Gracias a ti Por estar aquí con nosotros Y por participar en el canal Y por todo, de verdad Tío, de verdad Me ha gustado muchísimo el vídeo Guau, qué locura, tío Es de la... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que le sale igual, tío Le sale igual, mira Es que le... No, fue ahí mismo Es que le sale igual, tío Le sale igual en la donde va Ostras, qué bueno, guillo Bah, me ha gustado muchísimo Toma ya Mi pedazo de like Ahí de T-Lakes Aplausos Aplausos por ese pedazo de vídeo Me ha gustado muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!